como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos de viaje a la ciudad de la paz mi hija está viajando y yo también acompañándole espero que nos acompañe en este viaje bueno por fin ya llegamos de la ciudad de cochabamba hacia la ciudad de la paz son 35 minutos casi 40 minutos y ya estamos en el alto de la paz para conocer un poquito de la ciudad del alto de la paz para el final del teléfono morado pero si vamos a conocer un poquito más de alto de la paz hola hola qué tal vamos a comer un pollito al horno también hay chanchito al horno está con la paz y me dijeron aquí a la gente nos ha dicho que vamos a comer hoy día una rica comida dice miren los tornitos y aquí interesante oye hoy viene a acompañar a mi hija y tenemos vamos a hacer unos medios estamos con el mundo rica comida es casi vamos a probar sí está bueno vamos a comer este rico plato que ese es chanchito al horno y estamos con los chicos guapos de salegui como están saludito saludito todos los que nos van a ver un besito es el pollito qué rico es el pollito vamos a probar entonces que prueben que prueben que prueben belleza me ha sorprendido la ciudad de la paz aquí con el pibe jajaja ahora sí a probar muchas gracias cómo estaba estaba riquísimo 100 puntos me ha sorprendido la paz muy riquísimo muy riquísimo todo va a entrar allá comentarle lo rito esto es súper delicioso y qué interesante mire que después de comer ese lechoncito al horno lechoncito cordero pollo mira que por acá tiene esta rico rico a esta base de papa ensalada carne yucamote perdón oca y plátano ahora sí nos va a invitar aquí nos va a indicar dónde podemos comer ese rico platito vamos a estar cuál es tu nombre va mucho soy michel les invito a los hornitos estarán los el pechugón que se encuentra en la avenida camino viacha entre la avenida litoral los hornitos en qué zona de alto la paz estamos San Luis San Luis en la de la paz San Luis ya saben amigos ahí está mira qué rico ampaco nosotros le hacemos esto con qué nombre son al hornitos al hornito ahí está la rica comida mirenlo nosotros vamos a atacar ya saben miren qué rico los que vengan a la paz ya pueden venir a comer este rico comidita igual ricos 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 estaba aquí va a volver a invitarlos amiguita ricos 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 estamos en camino viacha avenida litoral san luis los hornitos los platos más ricos que hay ricos 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 Estamos, mira, aquí las señoras están sirviendo justamente ahorita. Mira qué rico. ¿Todos los días sirven, señora, esta comida acá? Todos los días, de lunes a hoy. Ah, sí. Ahí está, mire. Qué rico. Y está muy rico. Yo he probado, ¿verdad? Yo, ¿así? Se veas para casa, mira, guártima. A guártima. Mira qué rico, está preparando. Y apita de... Eso, y apita, mamá. Mira. Está que rico, vieron, mira, chancho y pollito de allá. Cordero, ¿también hace igual? Vamos a ver acá. Uy, mira, qué rico. Amigos, ya saben que pueden venir por este sector a comer esas ricas cositas. Sector, los hornitos, estamos ubicados. Este es el cordero. Cordero, mire, qué rico. ¿Qué se llama? Pues invítale a ver, señora, aquí, cómo le van a encontrar en este lugar para que vengan aquí al Alto de La Paz. Exactamente, ¿en qué parte salen? A ver. Ah, no sé. Primeramente, buenas tardes. Aquí yo me encuentro en los hornitos, que es Cabecerra Viecha. Y yo puedo invitar para que vengan a comer, por ejemplo. Aquí preparamos chancho, pollo, cordero, llama. Cada plato tiene sus siopitas de pollito de chancho. Ay, qué bueno, es muy rico. Es muy rico, ya he probado yo ahora, justamente. Esto, ¿todos los días hay aquí? Todos los días. Ahí está, todos los días. Entonces, amigos, pueden venir a probar. Puede probar. Uy, ahí está, voy a probar también. Mira qué rico. Delicioso, ni qué decir. Ahí está su papita. Muchas gracias, señora. Ahí está. Entonces, en este lugar pueden venir. Aquí está la señora Olga. Han visto que es muy buena, por si acaso. Listo. Muchas gracias, señora Olga. Ahí está. Nos vemos, amigos. Y está rico, rico. Ya saben, los sectores de hornitos aquí con mi comida. Yo también. Me iremos a ver. Gracias. Todo esto es Camino a Villacha. Estamos, todo este sector, es el sector de hornitos. Mira, allá el fondo hay. Acá todavía, por este lugar, este es de doña Olga. Más adelante es el otro. Ya hemos comido muy rico. Ahora sí, vamos a ir a continuar a conocer qué más hay. Qué cositas más podemos ver acá, el sector de La Paz. Bueno, seguimos en el sector de los hornitos. Mira, todo eso. Ahí está. Mira, se está llamando para ir a comer. Las maderas. Las maderas para quemar. Toda esa base de leña. Mira, qué lindo este lugar. Camino a Villacha. Sector San Luis, Alto La Paz. Estamos en la calle que se llama Nueve de Abril, entrando a la ciudad de La Paz, del Alto de La Paz, hacia abajo. Bueno, mire que estamos bajando del Alto de La Paz hacia la ciudad de La Paz. Mire, esa es la ciudad de La Paz. Que es tremendo, tremendo. Bueno, les vamos a hacer conocer un poco de la ciudad de Partes, donde vamos a estar, porque hemos venido a acompañar a Luz Dani, junto a Edmundo Reijel, todas las entrevistas, todos los medios que van a hacer en la ciudad de La Paz. Me van a disculpar, estamos un poco jónica, pero ahí estamos. Les dejamos algunas imágenes. Entonces, síganme para conocer un poco más. Es muy grande la ciudad de La Paz, para los que no conocen. Ahí está, está el fondo, fondo, lleno de casas. Bueno, vamos a seguir bajando. A ver qué cosa nos va a hacer. Estamos bajando teleférico. Aquí abajo, este es el mirador, mire. Bueno, donde ya estamos, justamente por donde baja el teleférico morado, este sector que van a ver, donde hay una cruz, ese es el mirador. Es un lugar bonito de ahí, puedes llegar a ver. También de parte de arriba, ¿no? O hacia parte de abajo. Bueno, la ciudad de La Paz es muy hermosa. Síganme para conocer un poco más. Estamos bajando hacia la zona sur de la ciudad de La Paz, hacia abajo ya. Estamos por el sector del cementerio Parque de las Memores. Bueno, amigos, estamos en la ciudad de La Paz, como venimos a acompañar. Esta es la Plaza España. Hemos venido acompañando a mi hija Luz Dani, como tienen medios que van a hacer todo hoy y mañana. Pero aquí estamos, junto a Don Mundo Ringer, Luz Dani y una maternidad que se vino también desde Cochabamba. Gracias a todos, les salude. Gracias para todos los amigos. Hola, hola, hola a todos. Estamos aquí en el departamento de La Paz, en nuestra hermosa ciudad de La Paz. Estamos junto con El Mundo Ringer, mi persona Luz Dani, como también con Salay Linde de Cochabamba. Hola, ¿cómo están amigos? Dándoles un saludo a todos los que nos siguen y nos ven en este video. Buenas tardes, muy buenas tardes. Mandan un saludo de parte de Salay Linde. Hola, ¿qué tal? Aquí nos habla Tulo Ringer, un saludo para todos los que están bien. Y obviamente, ¿por qué no mandar un saludo especial para el hermoso canal? La señora Vitalia Ceballos, ahí está con un buen contenido que va a estar presentado de esta maravillosa ciudad maravilla, el departamento de La Paz. Pues sí, muchas gracias a aquellos, a mí. Entonces amigos, ya veremos qué es lo que hacen todo el día más y mañana más. Nos vamos ahora, ¿a dónde? A un patio de comida, a la plaza. Plaza de Comidas. Plaza de Comidas. Ya saben qué hay de comidas. Vamos a comer, que los cochabos saquen y comemos bastante. Sí, ahora sí nos vamos a comer a la plaza de comida allá al frente. A ver, qué de bueno y qué de rico tenemos por acá. Estamos en la plaza de comidas, ahora sí vamos a explicar qué es lo que podemos pedirnos. Es un día muy bonito. Mira. Se come lo mismo. Todo, ¿qué vas a comer? O sea, estoy viendo un tour como con Wari. ¿Qué hay? Aquí el amigo sufriendo. Es que no se aguanta. Y yo dije, digo, que esperamos mucho. Estamos en la plaza de Comidas. Ya viene, que están comiendo por acá. ¿Qué estás comiendo? Pilete de pollo. Pilete de pollo. A la plancha. A la planchita. A la planchita, ¿no? Un ruta de pollo, una planchita. Con su veturita cocida, sus papitas fritas. Y sus dos, está delicioso. Aquí hay mucha amiga esperando que llegue todo su plato. Sí, estoy esperando. Allí el amigo ya está con su plato. Belleza y la planchita. La seña que me han preparado, algo personal. Pero se ve exquisito. Pero vale, ¿qué tal está? Por ahí está, dulce. Ah, dulce. Es un juguete, es un juguete. Es un juguete. Ahí está la sopita de maní. Ahí está, el palco de pedido. Aquí hay una sopita de maní. Aquí hay su... ¿Sais? No, parece. Es picante de panza. Aquí te va a preguntar a Dobermundo, ¿qué tal? ¿Dobermundo, cómo está? ¿Qué tal? Hola, hola. Esto es la sopita de maní. Bien tradicional. Y este plato es el este. Ají de panza. Ají de panza. Ají de panza. Ají de panza. Bueno, lo demás seguimos esperando. Vamos a seguir esperando unos segunditos más y yo les voy a traer nuestros platos. Nuestra amiga Lista está con su platito y ya se lo trajeron. Claro que sí, amigos. Como pueden ver, me sirvieron un plato exquisito en la ciudad maravilla. Tengo langostas, papitas, carne de res, queso derretido. Crema de queso, es lo que me dijo el que me estaba dando. Y un poco de pollito y con sus respectivas salsas, ¿no? Que es riquísimo. Está como para chuparse los dedos. Tiene champiñones, recomiendo. Miren. Voy a abrir. Por ahí está la salada. Se ve riquísimo. Se ve riquísimo. Y su casa derretido, se puede enfocar también. Y aquí... A tomar. Mmm. Es pavos. 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 Con jalitas de pollos, los han traído, de todo ahí. Nadie sabe de él. Amigos, amigas, seguimos aquí paseando por La Paz, aprovechando la oportunidad. Ahí estamos. Mira, un lugar bonito. Este lugar que tengo entendido que se llama Montículo. Pero sí, porque mira, es un parque muy bonito, muy bonito. Una placita. La placita acá, tiene muchas cosas. Y de aquí podemos ver cómo están pasando los teleféricos. Mira, estamos casi aquí, está la línea de teleférico amarillo. Estamos en la parte de zona azul de La Paz. Por ejemplo, allá al fondo podemos ver, está lleno de antenas nomás que se ven allá al otro lado. Esto es Ciudad de La Paz. Estamos casi ya en el centro de la Ciudad de La Paz. Mira, el sector de arriba, por ejemplo, donde están las antenas, ya es parte de Alto de La Paz. Estamos aprovechando de pasear para ir viendo los canales. Les vamos a dejar algunas pequeñas imágenes para que puedan ver cómo es la Ciudad de La Paz. Seguimos viendo la parte de aquí. Mira, qué lindo se ve hacia el fondo. Conociendo un poco más la Ciudad de La Paz. Hacia el fondo, mire qué alto, altos edificios, grandes. Es casi me imagino que es el puente de América. La Paz nació verde, el tiempo lo maduró. Mi corazón nació libre, el tuyo lo cautivó. Llora, llora, palomita. Llora tu cruel amargura. Son penas que el amor brinda, cuantos te aman con rocura. Seguimos paseando, conociendo un poquito más. Siga. Llora, llora tu cruel amargura. Son penas que el amor brinda, cuantos te aman con rocura. Son penas que el amor brinda, cuantos te aman con rocura. Bueno, estamos en otro canal ya, mire que los chicos están cansados, cansados ahí, a pesar que han comido ahora, mucho han comido, dicen, no van a poder bailar. Bien, gracias, desde la chuleta, dicen que no se está yendo por su camino, también. Por este lado tenemos otra fraternidad, que están, mire, cansados, los que bailaron reciente nomás. ¿Pueden dar saluditos? Hola, un saludo a todos. Aquí un saludo de 100% Salay, mire adelante hasta Cochaba. Yo soy 100% Salay. Un gusto poder compartir en esta oportunidad escenarios con nuestra bella amiga, con el mundo requerido. Hola amigos, ahí son los botes Salay 100%, creo que están igual acompañando las informes que están haciendo. Los chicos de Salay, por si acaso, nunca se cansan, no cansan, siguen bailando, siguen bailando, siguen bailando. Nos enseñaremos el... Amigos por acá, con los chicos de Salay, y les voy a mandar saluditos para todos los amigos, seguidores del canal. Ante todo, unas felicitaciones para Vitalia Ceballos, ya que es una linda persona, también que comparte nuestra hermosa cultura, que es la charangueada, coplas, y también hace gastronomía boliviana. Muchas felicitaciones, ya que en su canal hay que seguirla, porque tiene muchos consejos que dar también. Saluditos a Vitalia Ceballos, y espero que les sigan, porque hace buenos contenidos. Saluditos. Muchas gracias chicos. Nosotros somos de 100% Salay, filial de la altura. Presidente Octavio Quispe, y una representante. Señorita Folclores, llamada Wendy Perica, enseña. Muchas gracias chicos, muchas gracias. Ellos nunca se cansan de bailar por si acaso, bailar ahorita. Nosotros vamos a bailar a ver que nos lo bailen todos, y queremos ver cómo a bailar, ¿no? Los representantes. ¿Usted no va a bailar? No, ya soy el presidente. Ya, ya, vamos a ver entonces todos. Que nos bailen alguito, ¿no es? Yo bailo en Almedia. Ya una zapatidadita que nos van a hacer para todos esos amigos. El amor es lindo, negrito, casarme no quiero, negrito, porque eres muy freo, cholito. Es mi barrilita. En el programa Contacto, Mi Bolivia. Bueno, ahí les dejamos algunas imágenes también. También visitando el programa Los Principales. Una sur de La Paz otra vez a otro canal. Vamos a pasar por donde el puente famoso, el puente de las Américas. Por debajo para los dos. ¡Hasta la próxima! 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 Después de haber cumplido ya en la TV, ahora sí nos vamos a otro canal día también. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Se calienta la tarde con luz, señoras y señales, pasarela para toda la paz. Bueno de haber correteado todo el día, ahora sí es hora de otra vez volver a comer. Estamos en un restaurante, ¿cuál era el restaurante del nombre? Piperú. Bueno aquí ya están empezando a alimentarse, chicos, ¿se cansaron hoy día o no se cansaron? No, no, nos cantaron, nos gustó acompañar a Luzdán y al mundo, que estuvieron espectaculares en todos los medios que hoy estamos presentando. Los chicos jamás se cansan como les dije, ahora sí están comiendo ya, hora de comer, cenar. Exacto, después de todo, un día de grabación por todos los canales, junto al mundo, a Luzdán y a la hermosa, Daly, aparte, el ayo para ellos, que podrán hacernos la invitación, en la sala de guía, en la casa. Allá ya está probando, queremos ver. Está probando pulpo. Pulpo? ¿Pulpo está comiendo? Está exquisito el chicharrón de pulpo en el restaurante di peru, ¿no? Y vos, Luis, ¿estás comiendo? Ah, este ceviche con mariscos. Ah, no, 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 arroz. Ay, perdón, a dos chaufas. Ese ceviche. Sí. A dos chaufas con mariscos. Ah, ya falta todavía para nuestra amiguita. Enseguida, yo me voy a traer. Esto es. Su complemento. Y me lo serviré. Este rico ceviche. Con calor. ¿Bremón lo has probado? ¿Qué tal está? No, recién vas a probar este rico ceviche. Este es súper. Sí, un rico ceviche. Vamos a probar. Con su refresca, una limonada y chicha morada que no puede faltar. Ya estamos, chicos. Y también, todos junto con los... Bueno, todos, voy a servirme este rico platito. Que es el ceviche. Hay que probarlo. No, no. Creo que sí. Y esta chicha morada, muy rico. Mmm. Delicioso. Pero sí me toca cenar. Chicharrón de frucha. Aquí yo ya he de estar. Un chicharrón de frucha. Pensamos. Un chicharrón de frucha. 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 Un chicharrón de frucha.